Paloma Paloma Es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma Cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y de alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma Paloma Nadie te ama como yo Ni te amara mas que yo Paloma 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 Si tu sufres sufro yo Si tu ríes río yo Paloma 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 Desde que te tengo a ti Paloma Si tu sufres sufro yo Paloma Si tu ríes río yo Paloma 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 Gracias.